Vamos entonces con el tercero de los casos. Nos escribe Douglas José Viroria y tiene una pregunta que hacer. ¿A quién le corresponde el pago de los gastos que se hayan hecho por cambio de cerraduras cuando lo lleva adelante un vecino solamente por interés personal? No tiene nada que ver con la comunidad de copropietarios. O sea, no decidió la comunidad de copropietarios cambio de cerraduras por un evento de inseguridad. Exactamente, él cuenta que en una oficina, en un centro comercial donde hay una oficina, donde están sus oficinas, un propietario cambió las cerraduras de las ruedas que van al ascensor para evitar que una persona a la cual desalojó pueda entrar al edificio y volver a ingresar a su pueblo. Entonces, él pregunta, ¿este cambio de cerradura y copia de llaves de toda la comunidad de copropietarios, quién debe cambiar? No se hizo con aprobación de los demás copropietarios, sino que fue una acción o un acto unilateral del vecino y ahora quien se ve obligado a tener que cambiar las llaves que están. Fíjate, todo en materia de propiedad horizontal está normado, está arreglado, lo que nosotros tenemos es que conocerlo. Yo quiero invitarlos a revisar o a darle lectura al artículo 3 de la ley de propiedad horizontal, donde dice, sobre todo en la primera parte, en la ley de propiedad A, que dice que el uso y disfrute de cada apartamento está sometido a algunas normas y la primera de estas normas es respetar las instalaciones generales o que están en provecho de otros propietarios incluidas en el departamento local y mantener en buen estado de conservación su propio inmueble en términos de que no perjudiquen a otras personas y que puedan resarcir los gastos, que se puedan ocasionar por descuido o por descuido de las personas de las cuales él tiene que responder. Cuando yo alquilo un inmueble, yo respondo por lo que haga mi inquilino y respondo por lo que hagan las personas que estén trabajando en mi inmueble, y respondo por lo que hagan mis hijos, que son menores de edad, y respondo por lo que hagan mis mascotas, y por lo que haga el servicio de personal doméstico que está en mi vivienda, y hasta por lo que hagan las personas que estén en mi vivienda, que estén en mi vivienda, que estén en mi vivienda. Esa es mi respuesta. Y desde nuestro punto de vista, realmente los gastos que ocasionan este cambio de cerradura deberían de correr por cuenta de este propietario que está resolviendo o creer que está resolviendo de alguna manera el acceso de estos inquilinos a su inmueble que había dado. Porque no fue una decisión tomada en asamblea donde todos los propietarios o la mayoría necesaria decide reforzar la seguridad por cualquier evento que haya ocurrido, sino que esto obedece a una persona, una sola persona que tiene una situación muy válida, por cierto, que hay que respetar. Y eso yo creo que si no fuese porque el costo es significativo, cada vez que un inquilino sale o una persona sale de la vivienda, debería haber un cambio de clave o alguna medida que permita que más personas no tengan llaves del edificio. Sin ánimo de calificar que cualquier inquilino pueda causar daños o no a terceras personas, sería muy sano poder hacerlo. Lo que pasa es que esto está muy unido al costo de lo que significa el cambio de toda la cerradura. Pero indudablemente, en el caso que nos ocupa, quien alquiló su propio apartamento, quien tiene el conflicto con el inquilino, es que ese vecino que toma la decisión de cambiar las cerraduras para inserir el ingreso a todo el inmueble y también a su inmueble particular, es el propietario de ese inmueble. Y en honor a la verdad, él es el que debería de cubrir los gastos, no solamente del cambio de cerradura, sino de proveer las llaves a los demás copropietarios. No puede ser considerado un gasto común, a menos que así se haya decidido en la asamblea de copropietarios o en consulta por escritas enviado a toda la comunidad. Esa es la solución que nosotros le damos. La causa por la cual lo hizo el vecino es totalmente válida, pero las cerraduras de entrada a estas puertas que van al ascensor son áreas comunes. Todas las decisiones que tengan que ver con los bienes comunes tienen que ser tomadas por la comunidad de copropietarios. Y si de esta acción, que vuelvo y repito, es muy válida y es muy necesaria, se generó esta medida de seguridad y que contiene una erogación, hay un dinero que hay que pagar, pues lo más lógico es que hayan dado su recomendación o su opinión quienes tienen que hacer los gastos, que son el resto de la comunidad copropietaria. Esta es nuestra apreciación para ser compartido con el vecino Lugla José Viloria que nos escribió al Servicio Público de Atención Grafica de Lugla.